¿Un vínculo imperfecto puede volverse imperfecto? En la Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 a 13, nos cuenta que Dios había establecido un vínculo, una alianza con su pueblo, durante miles de años, y que va a considerar este vínculo, esta alianza, como imperfecto. Y nos va a decir que hay una perfección en la persona de su Hijo, en la persona que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta promesa nos fue dada desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, nos dice que Dios va a poner la ley y grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Así se completa, se realiza la promesa de Dios en Cristo, porque Cristo nos dice que aquel que cumple la ley del amor, que es de amar a Dios y a su prójimo, así mismo, cumple y realiza toda la ley. Así mismo, nos dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Es ahí que se realiza la plenitud de la ley, y es en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, entonces, hoy, estamos llamados a realizar cada acto con amor, para que la ley se realice en cada uno de nuestros actos. Podemos, entonces, hoy, hacer este acto con nuestro propio, y también, para con Dios, decirle que lo amamos de toda nuestra mente y de todo nuestro corazón, y en la persona de Jesús. ¡Gracias!